Puede que nos enfrentemos entre 10 y 200 mentiras cada día. La mayoría de las veces las dejamos pasar o no tenemos las herramientas necesarias para poder diferenciar entre la especulación y la veracidad de que alguien nos puede estar mintiendo. Imagínate lo diferente que sería tu vida si fueras capaz de saber si alguien te está mintiendo o te dice la verdad. Ya sea al contratar un nuevo empleado, invertir sus ahorros o resolver un problema de infidelidad, ser capaz de descubrir una mentira puede cambiarte la vida. Por eso, con la colaboración de Amazonic Lab, hemos creado el curso Detector de Mentirosos. En este curso aprenderás correctamente a leer el lenguaje corporal, a determinar qué frases o palabras definen una mentira y cómo llevar adecuadamente un interrogatorio a una persona que tú sospechas que te puede estar mintiendo. Por etapa de lanzamiento, obtendrás un descuento del 75%. No dejes pasar esta oportunidad de convertirte en un detector de mentirosos. Así que haz clic en el botón de abajo y accede a todo este contenido exclusivo con la oferta única de lanzamiento. Únete ya para descubrir la verdad. Te veo dentro. Gracias. Gracias.